Pues una más de la autoría del señor José Rosario Reyes, el aquilente. Ay, qué lindas arracadas puse tu rostro divino. Para llegar a la gloria voy a buscar el camino. Lo que sí te digo, hermosa, que yo soy tu peregrino. Y tus ojos son dos luceros que iluminan tu carita. Toda tú eres una estrella reluciente y muy bonita. Ni los ángeles del cielo llegará tu figurita. Y se ven como arcoiris tus oídos con broquelitos. Me gusta besar tus labios por tiernos y suavecitos. Pero lo que traigo en mente es separar de cantaritos. Y ya hablando de tu pelo, ay, por Dios, qué hermosa trenza. Diosito me dio la vida y me regaló experiencia. Tú estás dentro de mi sangre y he de sufrir con paciencia. Y se ven como arcoiris tus oídos con broquelitos. Me gusta besar tus labios por tiernos y suavecitos. Pero lo que traigo en mente es separar de cantaritos. ¡Bravo! ¡Arriba el aquilente! ¡Arriba el aquilente! ¡Arriba el aquilente! ¡Vámonos! ¡Por esta canción! ¡Qué bonita canción de su autoría! ¡Vámonos!